Gracias Gabriela y nosotros estamos aquí ya con la colega Mariana Ladaga para hablar también de este hecho informativo que sacudió el ámbito esta mañana, la imputación a Zacarías y a la señora Sandra Magleot. Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Javier? ¿Qué tal Gaby? ¿Cómo les va? Pero por supuesto súper bien y queremos saber más de este tema, cómo surge, cómo se origina esta imputación Mariana. Bueno, resulta que estos son tres procesos judiciales distintos que están afectando a la familia conformada por Javier Zacarías Irún, senador y la intendenta de Ciudad del Este, Sandra Magleot de Zacarías. Son tres procesos distintos que tienen, en dos de ellos hay imputaciones y uno que se pide que se reabra, la reapertura de ese proceso judicial. Uno de esos procesos es la imputación se da por declaración jurada falsa y afecta tanto a Javier Zacarías Irún como a Sandra Magleot de Zacarías. Tiene que ver con el hecho, Javier, de que ellos cuando se presentaron, presentaron sus declaraciones juradas a la Contraloría, no contaron todos los bienes que tenían. Por ejemplo, aunque mayores detalles van a tener mañana también en ABC Color, por ejemplo, los departamentos que se encuentran en la playa, que había denunciado ABC Color, que están en Itapema, no habían sido parte de la declaración jurada de bienes de ellos en principio y fueron agregándose después. Además de eso, hay un montón de otros detalles de bienes de vehículos y compañía que la pareja conformada por Javier y Sandra no habían declarado y que el Ministerio Público encuentra que sí existen como bienes familiares. Por eso esta imputación en particular. La otra imputación afecta a Sandra Magleot de Zacarías como intendenta de Ciudad del Este y tiene que ver con la administración de la cosa pública en la Municipalidad de Ciudad del Este. Ahí, además de Sandra Magleot de Zacarías, están imputadas personas que son funcionarios de la Municipalidad y son del entorno cercano, inmediato de los Zacarías. Sería lesión de confianza. Lesión de confianza, exactamente. Y ahí está, por ejemplo, Alberto Rodríguez, que es uno de los mejores amigos de Javier Zacarías, Irún y de Sandra Magleot de Zacarías, que además fue intendente de Ciudad del Este en el 2015 cuando ella renunció para recandidatarse. Además está, por ejemplo, Juan Domingo Sanabria, que era jefe de prensa de la Municipalidad, que tiene una empresa, en su casa funcionó una empresa que a la vez era contratada por la Municipalidad de Ciudad del Este para publicidad y propaganda y manejar un multimillonario monto en publicidad y propaganda en los últimos 10 años. Entonces, ahí hay una serie de imputaciones que afectan a funcionarios públicos que tienen que ver con el círculo inmediato de los Zacarías. Y también hay una causa que se había abierto por enriquecimiento ilícito, denuncia que se había presentado en Ciudad del Este. Esta causa se había desestimado el año pasado, para ambos, se había desestimado esa causa más o menos en agosto, septiembre, pero el fiscal René Fernández pidió hoy que se reabra esta investigación. Una hora después de que él pidió que se reabra la causa, ya fue recusado por los abogados de la pareja. Cosa muy llamativa, porque solamente leer los alegatos para pedir la reapertura a la causa te lleva una hora. Así que también es un indicio bastante fuerte de que los Zacarías siguen teniendo una influencia muy importante dentro del Poder Judicial. Claro, quiere decir que ya sabían de antemano lo que se venía, más o menos, Mariana. Exactamente, y pudieron prepararse. Exacto. Lesión de confianza, Mariana, cuando se habla en la Municipalidad de Ciudad del Este, tiene que ver con la parte administrativa, el manejo doloso de los fondos, la no utilización correcta también de montos para obras, para servicios, ese tipo de cosas. Exacto, ese tipo de cosas. En este caso en particular se está hablando mucho de lo que son los recursos que se habían destinado específicamente a publicidad y propaganda, que eran multimillonarios y que se administraban, como te estaba contando, incluso siendo, por ejemplo, Juan Sanabria, jefe de prensa, funcionario municipal, en su casa funcionaba esta empresa, que era la contratada por la Municipalidad para realizar estos servicios. Por ejemplo, este fue también uno de los 15 puntos que habían denunciado los concejales y que ameritó la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, que está terminando esta semana. La información que tenemos es que este fin de semana el presidente Mario Abdo Benítez va a recibir en propias manos de la interventora Carolina Llanes las conclusiones de esta intervención. De los 15 puntos, extraoficialmente se maneja la información que dejó entrever muchas veces Carolina Llanes de que esos 15 puntos se confirman como irregularidades encontradas. Y a esos 15 puntos, inclusive, se añaden otros puntos que no fueron denunciados, pero que también son graves irregularidades encontradas en estos 60 días. Toda esta información le van a entregar al Poder Ejecutivo, como señala la Ley 3.17, de hecho, que rige las intervenciones, y el Poder Ejecutivo tiene dos cosas que hacer. Presentar si amerita el caso ante el Ministerio Público, las denuncias penales pertinentes por estos hechos irregulares, y remitir esta conclusión a la Cámara de Diputados. Los diputados en sesión tienen que definir si estos casos ameritan la destitución de Sandra Maclod de Zacarías, hecho político, decisión política para la cual hasta ahora por lo menos hay votos suficientes. Pero se presenta un escollo, Javier, porque este grupo es bastante inteligente, lógicamente lo ha demostrado todos estos años, este grupo político es bastante vivo, vivito, y entonces esta mañana también Sandra Maclod de Zacarías, que no sé si recordá, si recordará también la teleaudiencia, había presentado una renuncia a su cargo, que después retiró, y presentó un recurso de amparo pidiendo que no se trate de esa renuncia, que ella no quería renunciar, ¿te acordás? Totalmente, Mariana. Bueno, ella volvió a presentar una renuncia esta mañana a su cargo en la Junta Municipal. Pero decían que no le van a aceptar ni por nada en el mundo, al menos en Ciudad del Este. Sí, lo que pasa, y discúlpame, pero este es el punto clave en este momento muy álgido de esta Ciudad del Este, por eso, esta mañana fue terrible en la sesión de la Junta Municipal, resulta que ahora sí existen los votos para aceptar esa renuncia, porque dos concejales opositores, que siempre fueron opositores, ahora sí quieren que Sandra Maclod renuncie y quieren aceptarle la renuncia. ¿Raramente? Sí, raramente. ¿Qué pasó ahí, Mariana? ¿Qué habrá pasado? Bueno, resulta que la mayoría de los concejales quiere ser intendente también, todos tienen la misma intención. Y aparentemente les conviene, por eso, aceptar la renuncia de la intendenta. Entonces, esta mañana fue una sesión en la cual se rompieron vidrios, se tiraron piedras, el concejal Celso Miranda, que es uno de los que cambió de posición y ahora apoya la posición de la intendenta, toda la vida fue opositor, él, por ejemplo, le fue directo al cuello al presidente de la Junta Municipal, Herminio Corbalán, que terminó al mediodía descompensado y en este momento se encuentra internado, fuera de peligro, en un hospital. Y entre tanto, como la sesión no se pudo realizar, hay un grupo de concejales que sí siguen siendo opositores, que en este momento son minorías, que está acampando, por así decirlo, dentro de la sala de sesiones de la Junta Municipal, porque ellos dicen que no van a permitir que el oficialismo, que en este momento es mayoría, sesione y le acepte la renuncia a la intendenta. Gravísimo. Y también, Mariana, se había dado cuenta, la interventora en Ciudad del Este, al poco tiempo de estar ahí, que justamente las recaudaciones no eran las acostumbradas, porque de repente se dieron cuenta que había un superávit de recaudaciones de impuestos, por ejemplo, a lo que normalmente acostumbraban a declarar o a demostrar, o sea, que ingresan mucho más dinero, que quiere decir que gran parte de ese dinero no se declaraba, o no se demostraba, o no se sabía dónde iba a parar. Así mismo es, Javier. En pocos días, la interventora recaudó aquello que se recaudaba normalmente en un mes o en dos meses, pero montos multimillonarios hablamos. Inclusive, se encontró que había una caja de recaudación por impuesto inmobiliario, que es una caja paralela, la caja 9 le llaman, es una caja donde la gente iba a pagar sus impuestos y resulta que no se registraba el pago del impuesto. Entonces, resulta que esa caja estaba cobrando unos impuestos que no iban a parar a las arcas municipales. No se sabe a dónde fue a parar ese dinero, pero sí se descubrió que en efecto eso estaba ocurriendo, venía ocurriendo desde hacía muchísimos años. También hay un dinero, por ejemplo, del estacionamiento controlado, que no entró porque nunca se supo cuánto se recaudaba en efecto por estacionamiento controlado, que ahora también se confirma que en efecto era así. Hay irregularidades por todas partes, Mariana, donde mires también el hecho de que el señor Javier Zacarías no está inscrito en el registro de impuesto a la renta personal, por ejemplo. Sí, el IRP, por ejemplo. Ahora, él debió estar inscrito hace rato en el IRP, le echó la culpa a su contadora. Eso tiene que ver con estas investigaciones que se están realizando. En el Ministerio de Hacienda hay una investigación abierta a esta familia. Judicialmente, mucha gente cuestiona que recién ahora se ven las imputaciones y que estas imputaciones sean por delitos que son, dentro de la gran cantidad de hechos que se están investigando, los delitos menores. Porque, por ejemplo, una declaración jurada falsa te puede llevar unos cinco años a la cárcel máximo, pero después existen delitos realmente pesados por los cuales ellos están siendo investigados, como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito o asociación criminal, que sí son hechos punibles mucho más graves, pero sobre los cuales todavía no hay una imputación. Por lo menos, haciendo el análisis de la nada, del silencio que había dentro del Ministerio Público a estas imputaciones de hoy, ya se puede decir que es un pasito. Y considerando un poco también, Mariana, que justamente cuando se iba a llanar la oficina que tiene Javier Zacarías, aquí en el pleno centro de Asunción, se habían retirado documentaciones en camionetas, en vehículos que se comprobó con cámaras que pudieron detectar que sí, efectivamente, se habían retirado papeles tal vez importantes o que demostraran ingresos y egresos de la empresa. Sí, sí, está todo eso, está documentado, eso lo tiene el Ministerio Público. Gran parte de eso había denunciado ABC Color en su momento. De hecho, ABC viene haciendo estas denuncias desde hace más de un año. También hay posiciones distintas en redes, lógicamente se está viviendo una guerra realmente en Ciudad del Este de posiciones. Una de esas personas que está opinando en redes en este momento es Yolanda Paredes, la abogada Yolanda Paredes, que es esposa de Paraguayo Cubas. Todo el mundo cuestionó también Paraguayo Cubas por qué no está hablando en este momento tan fuerte para Ciudad del Este, siendo él un senador que tiene muchísimo que ver con la ciudad. Y la respuesta es que Paraguayo Cubas en este momento está recuperándose de unas operaciones de hernia. Pero realmente las posiciones son fuertes porque imagínate lo que es, se está decidiendo el destino de la ciudad. Claro, y también la sobrevivencia de un clan que ha causado mucho daño, mucho perjuicio también al bien público, a la municipalidad, pero por poderes políticos también tiene cierta protección. Mariana, ¿y cómo? Ahí se ve el posteo de Yolanda Paredes, a ver qué dice. Tema, que Lembu, opinión personal. Tuisha o Yahu. Acá dice, Tuisha o Yahu, todo lo que hizo en el tema de la renuncia de Sandra y su afán de ser intendente, hizo por su cuenta. Nunca tuvo autorización de cruzada nacional. Sus actos están muy lejos de ser lo que nosotros pregonamos. En otros términos, Oiko Iñacare. La actuación lamentable en el Comité Ejecutivo de Cruzada Nacional se decidirá qué hacer con él. Es lo que puedo decir hasta ahora. Dice entonces Yolanda Paredes, que es esposa del... El senador paraguayo Cubas, Celso Miranda, es parte de Cruzada Nacional. Hay que decir que él es colorado también, que después incluso se había pasado a carpas liberales en un momento dado. Paraguayo Cubas les tiró de la oreja y volvió de nuevo él al Partido Colorado y después pasaron ellos a ser parte de Cruzada Nacional. Para ocupar el cargo que ocupa hoy, Paraguayo Cubas, y también el cargo que ocupa hoy el diputado Jorge Brites, ellos y Celso Miranda, que el concejal que hoy, hoy... Dió la vuelta, se dio la vuelta. Sí, la renuncia a Sandra Manleo, lo que la dejaría en la total impunidad respecto a lo que pasó en la municipalidad de Ciudad del Este. Estas tres personas, toda su campaña política para ocupar sus cargos públicos, hoy día la basaron en la oposición al clan, denunciando la gran cantidad de irregularidades que se han venido cometiendo en estos 17 años que van desde las cuestiones de las recaudaciones, que no sabemos a dónde fue a parar, hasta la enajenación de multimillonarios inmuebles públicos que pasaron a manos privadas y compañía. Y ahora, justamente, la posición de Cruzada Nacional es importante porque Celso Miranda, en su afán de ser intendente, como la mayoría de los concejales quieren, en esta puja de poder lastimoso, en esta lastimosa puja de poder, él es el que da el aval para que se acepte la renuncia de Sandra Maglott. Y, reiteremos, esto dejaría en la impunidad todos los hechos irregulares que se están terminando de detectar en esta intervención que este fin de semana llegaría a su fin. Mariana, ¿y cómo terminaría esto? ¿Cómo avanzaría? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿En qué va a continuar esta historia? Bueno, esa es una gran pregunta. La cuestión de la renuncia de la intendenta, tenemos que ver cómo se soluciona, cómo se define. Te digo, están acampados los concejales Miguel Prieto y María Portillo, la hermana de Juan Chutri, de Carlos Portillo, están ellos acampados en la municipalidad de Ciudad del Este, en la junta municipal, en realidad, ellos no quieren que se lleve a cabo esta sesión en la cual podría aceptarse la renuncia de Sandra Maglott de Zacarías, pero la mayoría hoy es propicia para que se acepte esa renuncia. ¿Se acepta la renuncia y qué pasa, Mariana? Y tiene que asumir un concejal municipal la intendencia de Ciudad del Este y queda, todo el resultado de la intervención queda como para que esos documentos después se presenten ante el Ministerio Público, se denuncien las irregularidades, pero ya el proceso no llega a la Cámara de Diputados. Suponiendo que no se acepte la renuncia, este proceso de intervención tendría que terminar en la Cámara de Diputados, que cuando vuelva a su receso tiene que analizar si destituye o no a Sandra Maglott de Zacarías y ahí nuevamente tendría que asumir un miembro de la junta municipal como intendente de Ciudad del Este hasta el 2020. Al ser destituida ella en caso de llegarse a esas instancias, ¿es pasible a que el proceso continúe ya en esferas judiciales? Sí, de hecho se espera que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, los hechos que son penales dentro de lo que se investigó y se encontró, se presenten ante el Ministerio Público y va a ser la justicia finalmente la que impulse o no sanciones penales a la familia Zacarías por los hechos que generaron, que produjeron, que cometieron en contra de la ciudadanía esteña con los bienes que son públicos y que son de Ciudad del Este. Pero va a depender finalmente de la justicia. Esa misma justicia que hasta hoy, en 17 años, no se animó a imputar a este poderoso clan. Y habría que ver también cómo corre el tema del pedido de apartamiento de los fiscales que habían solicitado, porque tampoco todavía eso se juzgó. Sí, se confirmó en una de las causas, están confirmados los fiscales, que es la causa de asociación criminal, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero en esta recusación que dieron después de la reapertura en la causa de lesión, en esta otra causa por enriquecimiento ilícito que ahora piden que se reabra, esto hay que ver si es que se confirma o no al fiscal. De todos modos, hay que decir, en el Ministerio Público hay más de 16 denuncias en contra de los miembros del clan. Se espera que en algún momento la justicia determine más imputaciones o no, pero que algo se haga respecto a esta familia que durante todos estos años, según incluso los documentos que ahora tiene el Ministerio Público, por los cuales los imputa por declaración falsa, realmente se han enriquecido y no han declarado legalmente cómo corresponde el modo, ni cuánto, ni cómo llegaron a enriquecerse. Lograron conseguir tanto dinero. Bueno, Mariana Ladaga, excelente tarea, siempre investigando este tema tan importante para el país, inclusive, así que gracias por estar con nosotros y por comentarnos todo esto un poco ampliando la información más importante del día y veremos cómo continúa y seguramente nuevamente te convocaremos para continuar cuando así la información lo amerite. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, están todos pendientes para informar siempre. Gracias Mariana Ladaga. Nosotros tenemos que hacer un breve cortecito y enseguida ya estaremos nuevamente junto a ustedes a través de las pantallas de ABC TV. Ya volvemos.